Ante la contundencia del material de prueba y la evidencia presentada por fiscales de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, un juez especializado de Bogotá condenó a Sergio Andrés Pastor González, alias 19, uno de los principales articuladores del grupo Resistencia Portal Américas, y a otros tres señalados integrantes de esa organización, identificados como Marcela Rodríguez Parra, Joan Stiff Zainéa Rubio y Fernando Urrea Pérez. Estas personas fueron declaradas responsables de los delitos de tortura y concierto para delinquir. La Fiscalía demostró que los sentenciados se concertaron y actuaron coordinadamente para realizar actos vandálicos de tortura a particulares y agresiones contra fuerza pública en el sur occidente de Bogotá. De otra parte, un fiscal del grupo de amenazas adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumió la investigación para identificar el origen y el responsable del mensaje dirigido contra el juez especializado de Bogotá durante la audiencia no presencial de alegatos de conclusión y sentido del fallo condenatorio que se realizó el presente 31 de octubre. En ese sentido, la Fiscalía ayudará en todo lo relativo a ese sometimiento porque hay voluntad de paz de la Fiscalía General de la Nación. Queremos que haya esa paz total, lo que se plantea esa paz total y la respaldamos. Nosotros institucionalmente respaldamos las iniciativas, más aún la paz como un derecho obligatorio cumplimiento, pero bien hecha. Y sobre los estándares legales, constitucionales e internacionales que se establecieron en este territorio y que acataron los estándares internacionales de derechos humanos. Las caracterizaciones judiciales de la Fiscalía ya están hechas. La Fiscalía General de la Nación no es la del 2005 ni en la del 2006 frente a la Ley 975. Es una Fiscalía mucho más técnica y mucho más científica. Tenemos el mismo personal, pero la capacitación y la fortaleza técnica informática de nuestra entidad es importante y relevante para este tipo de negociaciones. Pero quiero llamar la atención, como lo dije hace unos días en una entrevista, los mínimos de esa negociación ya están determinados por la negociación de la FAC. Más que eso, no puede haber. Más que eso, no puede haber. Porque se establecieron parámetros de derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional y derecho internacional de los derechos humanos, que se le explicó al fiscal de la Corte Penal Internacional. Con esos tres ejes de itinerancia, de asociación y de articulación, hemos podido lograr entonces resultados contundentes. Nosotros recibimos el homicidio doloso en el 27% de esclarecimiento en Colombia y hoy estamos cerrando con el 43% del homicidio, del esclarecimiento del homicidio doloso en Colombia. Lograr ese resultado es el esfuerzo significativo de la transformación metodológica a través de microproyectos y a través de la diferenciación en investigación criminal en la Fiscalía General de la Nación. En términos simples, no todos los crímenes se investigan igual. Del mismo modo en que el caso de los homicidios colectivos, recibimos la Fiscalía con el 57% de esclarecimiento y hoy tenemos el 86.88% de esclarecimiento. CC por Antarctica Films Argentina